En esta ocasión les voy a hablar sobre la estafa de Emporio Global la cual le ha quedado mal a sus inversores. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando Tu Futuro y bueno, es relevante esto por la fecha del día de hoy que estamos a martes 1 de junio del 2021 y bueno, para cuando ustedes vean el video se da el día 2 de junio del presente año y pues vean los comentarios que se pueden leer yo sí soy inversor y hoy se comprobó que efectivamente esto ya es un escamponzi o como la quieras llamar ahora dicen que en septiembre van a pagar después de que vienen ofreciendo desde el año pasado por noviembre y dijeron que ahora en mayo se iba a cobrar total, todas mentiras, no hay peor ciego que el que no quiere ver y bueno, esto lo publicó un usuario del canal, una persona porque hay un grupo de estafadores que están defendiendo esta basura y es obviamente porque ganan por la comisión de afiliación realmente no les importa si existe negocio o no simplemente les importa estar ingresando a nuevas víctimas que estas víctimas pues van a terminar dando testimonios como este estilo el otro que me aparece es este estoy muy molesto este día porque ofrecieron pagar el día de hoy en bitcoin y la gran estafa no te permite retirar y me salen que podría hacerlo en septiembre y leer que vienen gente a defender esta basura me da aún más fastidio créanme que de aquí en adelante me dedicaré a publicar y decir todas las verdades de estos ladrones pues sí, así es la situación con estos celos estafadores yo por eso estoy advirtiendo obviamente no existe ninguna evidencia de la actividad económica no existe ningún registro entre ninguna autorreguladora financiera si quieren ver más videos se los dejo en la descripción y bueno, creo que me voy a tomar unos breves minutos para ver un video publicado a favor de esta estafa para ver si aparece este tipo de comentarios me acabo de encontrar un video bastante interesante sobre esta estafa y bueno, por cierto en el comentario que dice el que tomó estas pirámides es más ladrón que le dijo siempre eso, esto es scam hace rato y se tapan los ojos o no ven que ya no pagan hace más de un año en bitcoin el día de hoy más se cumplió que efectivamente esto es una estafa mundial y bueno, aquí tienen este video que dice tutorial solicito de retiro Emporio Global Bitcoin 2021 ahora, ¿por qué llama tantísimo la atención este video? porque en dicho video se muestra todo esto pero hay algo que llama bien, bien poderosamente la atención y es la fecha solicitada 23 de julio del 2018 o sea, vean esto actualizado 23 de julio del 2018 así que, pues este ya se grabó entonces a día de hoy no se puede grabar se menciona que están pagando con una cripta interna igual pues, este esquema PONSI no muestra ninguna evidencia de cómo generan las ganancias y pues no tiene más que el inminente colapso que, bueno, si alguien te invita pues debes de saber que es un saldo estafador porque sabe que no puedes retirar y que él va a sacar dinero porque tú entres y es el único modo que tienen de hacerlo así que, los que defienden es por ese motivo por cierto, vean los videos previos que he hecho vean los comentarios vean cómo les he tapado la boca a todos estos saldos estafadores y ha dejado en claro que a pesar de sus palabras no creen en esta peligrosa estafa y bueno, no me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba y sobre todo por compartir y como siempre les pregunto ¿qué van a hacer hoy? por mejorar su futuro Limpios ¡Much!